Bendiciones, soy Rafael Ángel García Cordero, director del programa Ayudando a los Privados de Libertad del Sistema Penitenciario Costa Vicencia. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en poder ayudar a los privados de libertad. Podemos presentar documentación al despacho ministerial, al despacho del Ministro de Justicia y Paz, para que no se le violenten los derechos a los privados de libertad. A veces, en los centros penales se les atrasan las valoraciones. A veces, en los centros penales no se les aplica la circular correspondiente para que se les tramita un beneficio. Por eso, si acudes a nuestro programa, con gusto te ayudaremos. También hemos acudido al juez ejecutor de la pena, a través de incidentes de queja o incidentes por enfermedad. Las circulares ministeriales aún están activas. Está la circular 3-2017, la 2-2017 y la 6-2017. La 6-2017 es para la ley electrónica, brazaletes electrónicos. El brazalete electrónico se pide por cuatro VIX. El VIX número uno es porque la privada de libertad se encuentra embarazada y se le puede dar un brazalete electrónico casa por cárcel. El segundo VIX es que al privado de libertad se le muera su esposa, le quede en cargo a sus hijos y que él pueda cuidarlos desde su casa. El VIX número tres es por enfermedad, que el privado de libertad o la privada de libertad tenga una enfermedad terminal y pueda descontar su sentencia en su casa. Y el VIX número cuatro es el principio de humanidad, el principio de humanidad violentado, que es cuando el revo se encuentra en prisión y ha sido atacado, tormentado, donde la prisión ha sido tormentosa y horrorosa para el privado de libertad. El hacinamiento crítico que vive el sistema penitenciario es un crimen de esa humanidad, y eso violenta el principio de humanidad al privado o a la privada de libertad en las cárceles costarricenses. Podemos solicitarle al Ministerio de Justicia que el centro de su reclusión le pueda aplicar la circular 2-2017, que son para sentencias menores de siete años. Queremos ayudarte, queremos poder asesorarte para que tú puedas comprender lo que es el programa Ayudando a los Pregados de Libertad del Sistema Penitenciario Costarricense. Comunícate con nosotros al 84353813 o a nuestro correo electrónico rafaelgarciacorderon9 arroba gmail.com o a nuestra página de Facebook rafaelangelgarciacordero. Ahí encontrarás videos acerca del programa Ayudando a los Pregados de Libertad del Sistema Penitenciario Costarricense. Lo que queremos es asesorar y ayudar con los trámites para que tu familiar que se encuentra en prisión pueda recuperar la libertad más rápidamente. Eso sí, si cumple con el plan técnico que se le han asignado. Hay que hacer cursos de violencia sexual, cursos de drogadicción, cursos de alcohólicos anónimos, cursos de habilidades para la vida, que el sistema está obligado a dárselos. Por eso, si en tu plan técnico está alguno de estos cursos y no te los han dado, acude a nuestro programa. Ayúdanos. Ayúdanos a poder ayudarte. ¿Cómo? Informándonos. ¿Cómo está tu situación jurídica? ¿Y cómo es tu situación en el sistema penitenciario costarricense? Queremos también decirte que el programa trabaja de lunes a domingo, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque a veces los familiares de los privados de libertad, los viernes, los sábados y los domingos que son visita, van a las cárceles y tal vez encuentran a su familiar golpeado o metido en una celda de contención por algún problema. Puedes acudir a nuestro programa para ver en qué te podemos ayudar y acudir al despacho ministerial. Lo que queremos es aminorar el dolor de las familias costarricenses que tienen un familiar preso, que tienen un familiar cuidado de libertad en condiciones inhumanas. Si tienes un familiar en cualquier cárcel del país, sin importar la situación jurídica que tenga, acude a nosotros para ver qué podemos hacer para poder solicitar al juez ejecutor de la pena que se le aplique alguna circular correspondiente a su condena o al despacho del ministro de Justicia y Paz. Nuestro programa es sin fines de lucro. Lo que queremos es ayudar. Lo que queremos es asesorar. Lo que queremos es poder ayudar a aquel privado de libertad que se sienta deprimido, que se sienta que se le han violentado sus derechos fundamentales. Ningún privado de libertad ni privado de libertad de permitir que un policía penitenciario o funcionario se le agrea física o psicológicamente. Esto es prohibido en la Constitución Política Costarricense. El numeral 40 de nuestra Constitución Política dice que ninguna persona debe recibir un trato cruel ni degradante. Si estás siendo maltratado física o psicológicamente, si tienes un familiar preso que se ha sido golpeado por la policía, acude a nuestro programa y nosotros con gusto te ayudaremos. Que Dios te bendiga y recuerda, el programa Ayudando a los Privados de Libertad del Sistema Penitenciario Costarricense primeramente nació en el corazón de Dios y ahora es una realidad para poder ayudar a los y las privadas de libertad del sistema penitenciario. Queremos ayudar, queremos también poder aminorar ese sufrimiento que se vive en prisión. Para nadie es un secreto que yo como director del programa pasé 20 años en prisión y conozco al dedillo del sistema. Por eso podemos acudir a diferentes partes y a diferentes instituciones para pedir el beneficio correspondiente. Este programa es simple y sencillamente para ayudar al privado de libertad. Si necesitan un recurso de amparo, un recurso de habeas corpus, un incidente de mayor a la pena bajo la ley de mecanismos electrónicos para solicitarles brazalete, si necesitan la solicitud para que se le aplique una oración extraordinaria para la aplicación de alguna circular que esté vigente dentro del Ministerio de Justicia y Paz, puedes acudir a nosotros. Que Dios te bendiga y recuerda, sin importar tu situación judicial, sin importar tu situación dentro del sistema penitenciario, puedes acudir al programa ayudando a los privados de libertad del sistema penitenciario de vuestra licencia. Que Dios te bendiga y las puertas del programa están para servirte. Hasta pronto.